No me digas más mentiras, si más mentiras no hieras mi corazón No me digas más mentiras, oye Meligia no hieras mi corazón Que hoy me marcho de varina, si de varina es culpable tu desamor Por ti llevo en la almerida, en la almerida, pero no pierdo el valor Tú eres la consentida, oye Meligia de la palabra traición Tú eres la consentida, la consentida de la palabra traición Iba a ganar por la vida, y por la vida algún día implorando amor Venderás en la cantina, en la cantina lo poco que te quedó No me digas más mentiras, no pierdo el valor Si mañana en una esquina, mujer traidora pasa diciéndome adiós Si mañana en una esquina, mujer traidora pasa diciéndome adiós Como niños la pedida, oye mujer eso te contesto yo Caminadora caminadora camina, oye camina la suenda que te tocó Si el frío tu cuerpo castiga, oye castiga la culpa no tengo yo Si el frío tu cuerpo castiga, oye Meligia la culpa no tengo yo Mujer culpa tus traiciones, y tus traiciones que ayer hiciste conmigo Morirán tus ilusiones, tus ilusiones cuando yo te dé mi olvido Mujer culpa tus traiciones